Hola amigos, buenos días, tardes o noches. Aparecen cientos de cuervos sobrevolando el cielo de Hojot en Mongolia, China. Comencemos. Se ha hecho viral en las redes sociales este video donde se capta a cientos de cuervos arribando a la ciudad de Hojot en Mongolia, China. El día de hoy, domingo 22 de octubre de 2023. Muchas personas manifiestan que estas aves están advirtiendo de algún evento próximo a suceder. Sin embargo, estas aves son consideradas como animales de buena suerte en la cultura mongola y su presencia es valorada y respetada. Muchos mongoles creen que los cuervos son mensajeros divinos y simbolizan la sabiduría y la protección espiritual. Dime lo que piensas en los comentarios. Eso es todo, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!